Se inició el año escolar y en este colegio de Comas se vive una situación insólita. Perros y gatos comparten las aulas con los estudiantes. Me llama la atención que es un perrito adentro. Ah ya, ese perrito es de la institución educativa, pero el perrito se pasea porque su ambiente se lo han quitado, entonces no sabe dónde estar. Todo su ambiente, pero ¿cómo pueden los niños estudiar con un perro adentro de clases? Claro, no pueden estudiar con un perro adentro de clases, pero nosotros los sacamos, pero los perritos se van para acá, se van para allá y se refugian en algún lado. Los gatos también orinan en las diferentes partes, como defecan, ustedes sabrán observar por ahí. En la esquina, por ejemplo, tenemos detrás de esa carpeta. Los gatos, entonces ese también es contra la salud. La situación aquí en el colegio Miguel Grau en Comas es realmente preocupante, y esto debido a la presencia de gatos que se han apoderado prácticamente de todo el centro educativo. Ya hemos bajado la población de los 40 gatos. ¿Cuántos hay ahorita? Ahorita estaría entre 20, 20, 17 la población, sin contar lo que faltan para ir. Gabriela Vegas es la directora de este centro educativo que alberga cerca de 900 alumnos, a quienes no les queda otra alternativa, que convivir con estos animales que están en los salones, en el patio y hasta en la biblioteca. Estos gatos ya han venido periódicamente años anteriores, ¿no? No se han esterilizado y han seguido preñadas y han sido más gatitos, ¿no? Habían traído los alumnos y que los habían dejado en cajitas, pero aquí tenemos una profesora animalista, que es la profesora Francisca Canales Cossío, ¿no? Con ella dice que nos hemos querido retirar a los gatos, pero no podemos porque es que han nacido acá y que acá tienen que estar. Una de las cosas que más preocupa es que los animales ensucian las aulas. Los niños deben soportar los malos olores y estar expuestos a contraer enfermedades. Miren ustedes las condiciones en las que tienen que estudiar estos alumnos del Colegio Miguel Grau. Acá tenemos los orines de estos gatos que han invadido prácticamente el centro educativo y miren, en plena clase. En estas imágenes podemos ver las excretas de los gatos, que están cerca de las ventanas de algunas aulas. Las autoridades de este centro educativo manifestaron su preocupación también, porque los gatos y perros han dañado varios libros de la biblioteca. Huele horrible. ¿Esto es por qué, ah? Esto es de lo que ya estos cuadernos, estos libros que son del Estado, se han defecado y se han mencionado a los gatos y se han dado ya de baja. Claro que ya no uso porque eso ha pasado. ¿Estos libros se han perdido? Se han perdido, sí. Pero estos libros ya son de años 2005, 2006, 2006, que ya no están mucho en uso, pero se pudo haber utilizado en la biblioteca como consulta. Más o menos, ¿cuántos libros acá habrá? ¿Unos 500, 300? Unos 500 libros. 500 libros. Qué pena. Que se puede haber donado también a otros sitios, pero yo no voy a donar una cosa que ya está infecciosa a otra institución, ¿no? Lo que se está pidiendo es quemarlos, ¿qué vamos a hacer? La parte posterior de algunas aulas se han convertido en el lugar favorito de los gatos. Aquí se alimentan y hacen sus necesidades. Miren ustedes acá, un excremento de gato, por aquí también. Observen acá, gran cantidad de heces de gato y solamente aquí, a escasos metros, un aula de clases. Poder ir a la red y hacer ahí más. Y hay más todavía, ¿eh? Aquí hay más todavía, miren. Miren. Miren acá. Y con el calor, esto obviamente genera un olor terrible. Pero los gatos no son el único problema aquí. Acá en la institución hay gatitos, bastantes gatitos, que la ha traído la señora del kiosco, la abandonó porque había muchas ratas en la institución educativa. Las dejó preñadas, no las esterilizó, no las, este, no, o sea, no se preocupó por eso, entonces yo me puse a esterilizarlas. Incluso yo saqué los gatos para llevarlos a mi casa y los dejé para darlos en adopción. Pero lamentablemente, pues, todo ese proceso ha sido de años, no es de recién. Entonces, ahora quedan 16, pero ya no permiten esterilizarlas. 16 gatos en este centro educativo. Sí, 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 había más. Al parecer, es la profesora Francisca Canales, quien tiene más de 20 años trabajando en este colegio, la responsable de la proliferación de los perros y gatos. Ella es activista por los derechos de los animales y se encarga de cuidarlos y protegerlos. ¿Usted es activista? Sí, pero por lo que sea activista no voy a asumirme toda la responsabilidad de toda la institución. La institución educativa tenía que ocuparse de esta problemática. No una profesora, sino toda la institución educativa y las autoridades de la institución educativa. Lamentablemente, no les importó, no se preocuparon. Y yo fui la única que estaba atrás, atrás, tratando de sacarlos adelante. Ahora solo tenemos 16. Faltan esterilizar 5 y darlas en adopción y sacarlas poco a poco. Pero hay algunas gatas que incluso están preñadas. Por supuesto, porque me prohíben sacarlas. ¿A dónde las voy a llevar? Me prohíben sacarlas, me prohíben esterilizar. ¿Qué te prohíben sacarlas? La dirección. Incluso me prohíben alimentarlas después que han servido tanto a la institución. Yo no soy dueña de los gatos. Yo he encontrado los gatos. Ella siendo ambientalista, animalista, sabe que ella puede sacar los gatos en el momento que ella guste. Lo que no voy a permitir es que vengan y que el colegio sea un hospital y lo esterilicen. Si siendo animalista debe saber que tiene que tener un ambiente limpio para esterilizarlo, no un aula, meter ahí y esterilizar como si fuera cualquier cosa. Los padres de familia se mostraron incómodos y molestos por esta situación. Eso hace daño a los niños, ¿no? Supuestamente no debería haber en un centro educativo animales. No sé qué espera la directora o la silla directora para desalojar a esos animales. Porque los niños mientras que caminen están pisando la cochinada porque los gatos entierran ahí. Va a ser mal para los niños, para los niños va a ser mal y no porque los gatos ocupan y no más en tierra. Y también he visto perros, he visto, pero está mal también no deben criar perros acá. Pero sí me acabo de enterar y creo que no es dable, ¿no? Yo ni en mi casa creo gatos ni perros porque son un foco infeccioso y no debe haber mucho menos en el colegio. Así están las cosas en el colegio Miguel Grau de Comas. Alumnos y animales conviviendo en un mismo ambiente. Se espera que pronto esto cambie. La salud de los alumnos está en riesgo. Así como también el estado en que se encuentran estos perros y gatos dentro de la institución educativa.